Y llegamos al jueves, lo que significa que vamos a compartir los estrenos cinematográficos nacionales que vas a poder disfrutar desde esta noche en la pantalla del canal televisivo Cinear TV y desde mañana en la plataforma Cinear Play. Tenemos el documental Señales de Humo, escrito y dirigido por Luis Sampieri. Esta noche en la pantalla de Cinear TV, como te mencionaba anteriormente, a las 20 horas, en el caso de que desees verlas a través de los distintos soportes electrónicos como una computadora, una tablet o un celular, también lo vas a poder hacer a través de la plataforma Cinear Play de acceso libre y gratuito, donde las películas van a estar desde este viernes durante una semana. Así que es muy fácil, te registrás en esta plataforma Cinear Play y luego haces clic en los posters de estos films y ya podés disfrutarlos desde cualquiera de las pantallas de tu hogar. Señales de Humo se enmarca en una pequeña comunidad indígena del norte argentino, a más de 4.000 metros de altura, donde el servicio de internet se ve interrumpido a causa de un temporal de fuertes vientos. Allí, el arriero y guardaparques de la comunidad Mario Reyes debe subir a la alta montaña para reparar el desperfecto. Este es el tráiler de Señales de Humo. ¡Eh, compón! ¿Tenés señal, vos? ¡No! ¡No tengo! De acuerdo al programa de estrenos durante la emergencia sanitaria, establecido a través de una resolución del Inca, y que da la posibilidad de que estas pelis que no podés visualizar en las salas tradicionales de cine debido al contexto de emergencia sanitaria, sí lo puedas hacer a través de las distintas pantallas de tu hogar. Así que elegí aquel sillón o aquella silla bien cómoda de tu casa, sentate y prepárate para visualizar alguno de estos largometrajes. Vos elegís con cuál de ellos arrancar. ¡Suscríbete al canal!